La vida de las callas es un terror, la vida de los dos días a tu lugar, de la playa de tu lado, de tu amor, y del fondo de la vida es un metal, y del fondo de los mares y el coral, de lo más hondo del alma me loco, el cariño que te tengo, tengo yo. ¡Gadis! Cuando yo te rongo a ti. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Por qué, por qué! Me averigüe la razón de mi querer, solo sé que tu amor es un mes, es porque yo en esta vida lo conté, para mí no cuesta tiempo de razón, es porque te quiero tanto corazón, por tu amor a todas, todas y bien, y tu amor, cariño, mi amor, viviré. ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! нож andos en el viento, 找 a los часов de tu capa, cantando a todos losDdeBs, tienen que quitarla en las mal, son las hijas que mi capa, que mi capa es tu mi antí, tu repita de campana, tu repita de campana Cuando yo te rondo aquí